En esta clase aprenderás la importancia que tiene el diseñar nuestro propio espacio de trabajo. Veamos cómo se hace. En esta clase te vamos a explicar cómo puedes tú diseñar o configurar tu propio espacio de trabajo. Pensemos, por ejemplo, que por la premura simplemente le damos clic en nuevo, después otra vez ok. Y nosotros no hemos configurado absolutamente nada del documento en el cual vamos a trabajar. Es decir, no hemos elegido si es tamaño carta o si es oficio o si va a estar en posición vertical o horizontal ni tampoco la unidad de medida. Simplemente hemos entrado y nos encontramos con esta pantalla. Nosotros vamos a configurar desde aquí nuestro propio espacio de trabajo. Primero, como podrás observar en la parte de arriba, cuando se encuentra activa la herramienta selección, se encuentran también disponibles las propiedades que se refieren a la configuración de mi espacio de trabajo. Si te fijas, aquí dice en una lista desplegable tamaño de página. Y aquí están todos los diferentes tipos de páginas que uno puede utilizar. Pensemos, por ejemplo, que vamos a utilizar tamaño carta. Podrás observar que la unidad de medida es en pulgadas y me está diciendo que la hoja está en posición vertical, pero también tengo la opción de posición horizontal y estas dos que van a ser interesantes. Ahorita te las vamos a explicar en qué consiste. Pensemos, por ejemplo, que vamos a cambiar la unidad de medida y le vamos a poner centímetros. ¿Por qué es importante cambiar la unidad de medida? Podrás observar que la regla, tanto regla horizontal como vertical, la unidad de medida, aquí está, está dada en pulgadas. Entonces, es muy importante siempre modificar las unidades de medida para que tengamos un control mejor en los tamaños de los objetos que vamos creando, porque la unidad que conocemos nosotros, ya sea milímetros o centímetros, son medidas más cotidianas para nosotros. Así que vamos a elegir centímetros y ya con esto casi ya tenemos configurado nuestro espacio de trabajo. Aquí viene algo muy importante. ¿Te fijas? En la parte inferior está agregada una sola hoja. Esto que está acá tiene relación con estas dos cosas que están aquí. Al estar activo este, lo que le estoy diciendo es que cada vez que agregue una hoja, esa hoja va a tener las mismas características que yo estoy configurando. Y que si yo modifico, corro el riesgo de modificar todas. Y ahorita lo vas a ver. Bueno, pensemos, por ejemplo, que aquí tengo vertical y está activa. Todas las páginas van a tener las mismas características. Voy a agregarla. Podrás observar que se agregó una hoja exactamente igual que la anterior. Estoy en la página 2 y aquí voy a hacerle algún cambio. Le voy a decir que el tamaño ya no es carta, sino es oficio. Porque yo quiero que esta, esta forma de la hoja o la siguiente hoja que voy a utilizar sea una hoja tamaño oficio. Entonces, si yo me regreso a la página 1 pensando que todavía tengo la hoja tamaño carta, me voy a encontrar que también la hoja 1 se modificó. Podrás observar que dejó de ser carta y cambió a ser oficio. Entonces, si te fijas, cambia también la unidad. Porque no modifiqué, simplemente modifiqué oficio. Voy a regresar otra vez a la página 1. Ve, observa cómo se ha modificado. Pensemos, por ejemplo, ahora, esta la quiero yo en posición horizontal. La página 2. Yo dejé la página 1 en posición vertical. Si yo me regreso, podrás observar que también se modificó. Entonces, cuando mi proyecto tenga el mismo tipo de hoja, la misma orientación, los mismos tamaños, las mismas características, voy a utilizar esta opción. Debo de fijarme que está activa todas las páginas. Si yo voy a meter, voy a eliminar esta. Si yo voy a meter páginas variadas, es decir, de diferentes medidas o tamaños o de posiciones, lo que debo de tener activo es este que está acá, que dice página actual. O sea, que nada más va a modificar o va a transformar las características de esa página que en ese momento esté. Voy a dar clic y lo voy a activar. Ahora sí, voy a agregar una nueva página. Podrás observar que es exactamente igual tamaño carta que la anterior, pero la ventaja es que esta la puedo yo poner en horizontal y podrás observar que si me regreso a la página 1, ahora está en vertical, ¿por qué? Porque así es como la dejé. Me regreso a la página 2 y podrás notar que está en horizontal. Si yo la cambiara a un oficio y le pongo que yo quiero que sea horizontal, podrás observar que también se respeta hasta las unidades de medida que es en centímetros. Me voy a regresar a la página 1 y debe de estar en vertical, tamaño carta. Podrás observar que es carta, tamaño vertical. Entonces, esto es muy sencillo. Si todas las hojas del proyecto son iguales, voy a tener activo esta. Si todas las hojas van a ir cambiando dependiendo a mi necesidad del proyecto, voy a tener activo esto. Y lo importante es, si yo voy a utilizar la regla, debo de fijarme siempre que la unidad de medida sea una medida conocida. Y para poder entrar a estas opciones, debe de estar activa la herramienta selección. Por otra parte, tenemos estas dos que reservé al final para lo siguiente. Cuando yo tengo un elemento hecho, un objeto creado, que así es como se le llaman en Corel, voy a hacer algo aquí, simplemente para que lo veas. Hice un cuadro, lo tengo yo seleccionado. Aquí está. Esto que está acá, es la distancia de desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo seleccionado un objeto, y lo muevo con las flechas, la distancia de desplazamiento va a ser 0.025. Si yo tengo un objeto aquí, y quiero que se desplace a 5 centímetros, entonces voy a modificarlo, y le voy a poner 5. Y ya se marcó como 5 centímetros, porque la unidad de medida está en centímetros. Entonces lo tengo acá, lo voy a mover, y se va a mover 5 centímetros. Podrás observar esto. Vamos a ponerlo lo más pegadito aquí a la hoja. Está en 0. Me voy a acercar un poco más con la lupa. Y podrás observar que aquí está 5, ¿verdad? Entonces vamos a moverlo con las flechas. Observa, ahora se colocó en esta posición. Dependiendo el tamaño del objeto, yo lo voy a hacer más pequeño para que lo puedas ver. ¿Ve? Está seleccionado, lo muevo, se movió ahora a la posición de 5 centímetros. Voy a mover una de las reglas simplemente para que veas. Observa, mira, aquí está, 5 centímetros. Se supone que la siguiente, o el siguiente brinco, cuando lo vuelva a mover, voy a moverlo, y ya está otra vez ahí, otros 5 centímetros. Entonces la distancia de desplazamiento es una de las herramientas más importantes cuando uno trata de colocar objetos. Puedo poner una unidad de desplazamiento, por ejemplo, de 0.01, una cosa nada, un milímetro, para que cuando mueva un objeto, desplazamiento tenga una mayor precisión. Y se mueven con las flechas del teclado, no con el ratón. Ahí no tiene nada que ver. Entonces, esta es la distancia de desplazamiento. Y esta que está acá, se llama distancia de duplicado. Cuando yo, por ejemplo, tengo un objeto como este, y presiono Control D, no es precisamente la clase, simplemente estamos configurando el espacio de trabajo, le doy Control D, que el objeto se ha duplicado a la distancia que está acá. Voy a eliminarlo, y le voy a decir que ahora quiero que se desplace un centímetro en el eje de las X. Vamos a ver qué sucede. Control D. Ahí está. Y quiero yo que aquí se desplace 0. Entonces, le damos Control D y observa, se ha desplazado a la distancia. Pensemos, por ejemplo, que tengo un objeto así y yo quiero este mismo cada un centímetro o cada, vamos a suponer, cada tres centímetros. El eje de la Y está en 0. Le damos Control D. Se va duplicando cada tres centímetros. Y así es como podemos ir obteniendo distintos objetos colocados a una distancia precisa. Entonces, esta es la distancia de desplazamiento, perdón, esta es la distancia de duplicado y del distanciamiento que tienen los objetos cada vez que yo los duplico. ¿Cómo se duplica? Con Control D. Aunque no es precisamente la clase, después lo vamos a ver más detenidamente eso de cómo podemos duplicar y las diferentes técnicas de cómo lo podemos hacer. Entonces, cuando uno va a iniciar a trabajar, entonces le empieza a decir a Corel, mira, yo quiero una hoja tamaño carta, quiero tener diferentes hojas, la unidad de medida que voy a manejar en centímetros, cada vez que presione las flechas del teclado para mover un objeto, quiero que se muevan a esta distancia y si duplico algo, quiero que se duplique en base a estas cosas. Esto en cualquier momento, durante, antes, durante o después de ir haciendo el proyecto, lo podemos ir modificando. pero es importante siempre plantearlo desde el inicio y así es como nosotros configuramos nuestro espacio ideal de trabajo, ¿verdad? Otra de las cosas que uno debe de contemplar es que si utilizamos la herramienta Zoom y voy a empezar a trabajar, pues debo de estar a una distancia, por ejemplo, en marcar un espacio de la hoja donde me va a permitir estar cerca y poder ir haciendo mis cosas detenidamente. Entonces ya tengo con esto configurado mi espacio de trabajo. Como pudiste aprender en esta clase, es muy importante que uno pueda configurar su propio espacio de trabajo utilizando las diferentes opciones con las que uno cuenta para poderlo hacer. En la siguiente clase aprenderás a guardar y abrir archivos. ¡Gracias!